La Estelar Y yo soy José, baterista de La Estelar Bueno, llegan con un álbum espectacular llamado La Tormenta Y yo sí quiero saber precisamente por qué le pusieron ese nombre, José La Tormenta es, mira, La Tormenta es el sencillo que realmente sale primero Y a los 8 días sale el álbum y La Tormenta es porque habla de todo el orden y el caos Que genera el amor en todas las relaciones humanas Entonces pues seguramente te ha pasado un par de tormentas ahí en tu vida amorosas Entonces pues eso es La Tormenta También en parte es como la vida de artista Es como todo el tiempo estar metiéndole ganas, echándole energía Y tener muchas frustraciones Pipe, ¿qué tal puede componer tantas canciones? O sea, estar ahí en el equipo y todos dando propuestas No, súper bacano, súper bacano, eso es una familia Nosotros generalmente pues tenemos la fortuna de tener estudio propio Entonces allá nos reunimos muchas veces en la semana Grabamos cosas, dejamos canciones en el olvido Salen nuevas canciones o estamos componiendo y llevamos un rato Que pasó con una de las canciones que está en el álbum que se llama Amor de Redes Donde Julián el guitarrista salió y llevamos trabajando mucho en unas canciones Y él salió y llegó y dijo, tengo una nueva ojo, vengan Y esa canción la empezamos a grabar, pues pasa de todo Y ahí contamos historias de cosas que nos pasan Bueno, también quisiera saber ¿Cómo fue el hecho precisamente de que cada uno escogiera esa favorita? De que cada uno pusiera ese toque en ese álbum Y realmente salieran tantas canciones? Bueno, mira, la verdad es que son muchísimas influencias en la estelar Por decirlo así, nosotros nos consideramos como fusión Precisamente por la diferencia y tantos ritmos e influencias musicales que tenemos Como que cada integrante de la banda Como que cada uno aporta un poquito de lo que más le gusta obviamente Y se mezcla y al final sale el producto final José más o menos creo que tiene una idea un poco más acerca de eso Pero antes de que José nos diga, yo sí quisiera preguntarle por ejemplo a Tom Que hace parte de esa parte como técnica ¿Cuál fue el reto más grande que tuvo para este álbum? Bueno, no, yo creo que con todas las canciones hay retos diferentes Hubo muchos retos pero hubo también satisfacciones muy grandes Y yo siento que eso es realmente como lo que Al menos a mí personalmente como lo que más me queda En el corazón pues y en la cabeza lo que me queda en el recuerdo Realmente es como la satisfacción y ese gusto después de haber creado la música Poder escuchar ya el álbum afuera pues para mí es lo mejor que hay Bueno, la gente como lo ha tomado, que les han dicho Yo creo que realmente sacar todo un álbum es una revolución Estuvimos hace como un mes y medio de promoción en Bogotá Y fue pues muy bonito la verdad, súper bonito Hicimos un par de shows acústicos y además pues una cantidad de medios Y tuvimos una respuesta muy bacana de toda la gente Nos escribían que se identificaban mucho con las canciones Los medios también, o sea la gente de los medios porque también se vuelve muy fan Pues se pueden volver fan de tus canciones Entonces se fueron conectando muy bien Tocamos en un lugar que se llama Bohemian Sessions Como en un último piso de un edificio ahí cerca del Parque La 93 Súper bonito, un acústico Tocamos en una biblioteca chiquitiquitica por allá en Suba también Entonces pues creo que el trabajo lo hemos ido haciendo Y pues hemos contado como con la fortuna de que la gente se ha ido conectando Conectando muy bonito con las canciones Así es, Pipe, me hablabas de una canción favorita Pero por qué no hablamos un poquitico Este álbum cómo viene compuesto, cuáles son las canciones Y bueno finalmente cómo quedó el producto final Bueno, este álbum tiene digamos la recopilación también de unas canciones Que nosotros ya habíamos hecho y habíamos lanzado como sencillos Y yo creo que sacamos tres canciones José, ¿cierto? Fueron tres canciones nuevas Entre ellas un cover de Willy Colón muy bacano Una canción que a nosotros pues nos ha gustado mucho Que en los parches con los amigos es Ey, toquemos canciones y esa es una canción que siempre la hemos tocado Entonces hicimos un cover de esa canción súper bacana Otra que se llama No Era Yo Y La Tormenta pues que le dio el nombre finalmente al álbum Y ya trae canciones que veníamos lanzando Que las hemos presentado acá en muchos programas en Telemedellín Como Bonito, Amor de Redes, Dembow con Rock and Roll ¿Qué más tiene ahí? Mi Básico Instinto Mi Básico Instinto Bueno, un montón, un montón de canciones ahí muy bonitas Bueno, yo quisiera preguntarles por qué Willy Colón ¿Por qué no eligieron otro artista finalmente? Yo sé que a la gente nos encantan muchos artistas Y a veces tenemos unos puntuales para ciertas situaciones Pero ¿por qué decidieron grabar precisamente esta canción? Yo creo que Willy Colón ha sido pues un referente Un referente como músico para todos nosotros Y como te decía es una canción que nos gustaba mucho hacerla en guitarra Entonces un día dijimos, leímos a José que es el productor de todo el álbum Hagamos esta canción, hagamos esta canción en el estilo de la estelar Voy a completar un poquitico esa pregunta Es que Pipe lo dijo ahorita, era como una canción muy recurrente en las fiestas Entonces cuando nos parchábamos a hacer algo Pues siempre sacamos la guitarra y cantamos algo y salía Mi Sueño Que además es una canción preciosa de Willy Colón Y un día dijimos, hey, ¿por qué no hacemos un cover de esa canción Que siempre sale en las fiestas o en las reuniones? Y pues la empezamos a hacer Salió una versión muy country, muy bonita Casi que un día estábamos en el estudio trabajando Y Juancho nos dijo, hey, escuchemos esta canción de Juancho es muy fanático del country americano Entonces nos mostró una canción de un artista Y como que, hey, ¿por qué no hacemos esta canción así? Entonces suena muy fresca la canción Suena también pues muy moderna para mí Ese es el sonido Pero entonces como invitar a toda la gente A que escuche todo el álbum Y ya pues como que decidan ¿Cuál es lo que pasa más? Yo le voy a pedir el favor a Pipe Si nos puede poner un poquitico de la canción atrás Pero precisamente de La Tormenta O la que tenga ahí La Tormenta es el sencillo La Tormenta Sí, a eso Listo Para que escuchemos un poquitico Y la gente se vaya ambientando Vaya reconociendo Y qué rico que lo podemos escuchar también Claro que sí, gracias Chupa Esas fotos quedaron bacán Pero Felipe me está diciendo Hable, hable Entonces sigamos hablando de esto tan bonito Bueno, Juancho Sí ¿Por qué tanto country? ¿Qué se siente que todos tus amigos te sigan la corriente? Como que mira, esto le encanta a Juancho Bueno, mira Y precisamente saquen esa canción Bueno, sí Como decía ahorita Mira, en La Estelar hay muchísimas influencias Eso es lo que hace al final Como un producto final Como llamada canción Pues obviamente La Estelar Entonces yo siempre he sido Toda mi vida he sido muy rockero Siempre fui muy rock clásico Yo crecí con los noventas Toda la onda grunge Todo eso Y el country Es una música que me encanta La conozco hace poco Yo como que me metí en el country Hace un par de años atrás Y empecé a descubrir un montón de cosas Algún día tuve la oportunidad De viajar a Nashville En el estado de Tennessee En Estados Unidos Y es una ciudad súper musical O sea, todo lo que Prácticamente respiras música Ves música Todo el mundo es tan talentoso Hasta los músicos de la calle Son súper talentosos Entonces eso me nutrió muchísimo Como artista De hecho, pues a todos los músicos Los invito a algún día A tener la oportunidad Vayan a Nashville, Tennessee Que es espectacular Y entonces todo eso Me empezó como a llamar mucho la atención Y uno aquí conoce un poco de country Porque de hecho Nosotros hacíamos un cover De Johnny Cash Que es como un referente country Estadounidense Como por decir el Elvis Presley Pero el country en Estados Unidos Y de ahí empezamos A meternos un poco más Como en ese género Nos gustó mucho Una canción que teníamos antes Muy pop La volvimos a grabar La cambiamos a country Que es el primero de cada mes Y ahorita para esta Mi sueño Yo tenía una idea Porque como que estábamos Entre que es un ritmo así Y así Entonces yo dije Escuchemos esta referencia A ver si les parece Y ahí fue como A José le gustó mucho Y ahí todos hicieron más Sí José También me gustaría preguntarte Yo creo que Hay muchas bandas ¿Cierto? Hay muchas bandas de música Hay muchos cantantes Pero cada una tiene su esencia La estelar esta vez Dice que Cierra un capítulo Y abre otro Un nuevo ciclo Entonces hablemos De que es lo nuevo que trae ¿Cuál es esa esencia Que no se pierde Y también la que se le añade? Pues estamos Estamos planeando Sentarnos a hacer A ver Todo este disco Que pueden escuchar Ya en plataformas En todas partes Fue construido en pandemia Entonces fue Fue como que En parte Bien remotas Las sesiones Hay veces nos veíamos Por teléfono Otras veces Si lográbamos reunirnos Pues nos reuníamos Pero era como que Pues todos viviendo el momento Y tratando de hacer contenido Y aprovechando el tiempo Para lo que venía Sabíamos que iba a pasar La pandemia Para este disco nuevo Queremos juntarnos Los cinco integrantes De la Estelar Porque falta Julián Y hacer como retiros De composición Hacer como campamentos De composición Los cinco Y que la esencia Del disco nuevo Que viene de la Estelar Nazca del sentir De cada uno Que eso es lo que Lo que quisiéramos Buscar Cierto Es un reto Es un reto Porque como dice Juancho Todos tenemos Influencias diferentes Pero a esos retos Yo les veo Unas oportunidades brutales De que finalmente Quede un contenido Bien bonito Y que aporte Un montón de cosas Al sonido nuevo De la Estelar Claro Que si como No es reinventarse Sino como mejorar Mejorar y dar nuevas ideas Algo más fresco Total Si exactamente Yo veo a Pipe con la guitarra Y yo la verdad Yo si quiero que Nos canten algo Si que tal Ya está el video atrás O escuchamos el video Y luego la complementamos Acá Como lo pueden hacer El video es una nota El video fue grabado En el retiro Antioquia Acá Muy paisa Estoy seguro Que mucha gente Conoce el retiro Es un pueblo precioso Y los actores Son dos amigos nuestros Que queremos muchos Que son Santiago Quevedo Que es este flaco Que está acá Y Tatiana Ochoa Que es una artista Que se llama La monstera deliciosa Y el video trata Como de que Santiago Quevedo O este actor Que da ahí Ve a una chica Todo el tiempo Y se la encuentra Todo el tiempo Él es como medio esquizofrénico Y la ve en todas partes Y en todos los lugares Y en diferentes situaciones Y bueno Es que de eso habla Como de el video La canción La Tormenta Es precisamente una persona Que está obsesionada Con otra persona Que le escribe canciones Que la ve Que conversa con ella Sale y la invita A beber Y en realidad Es esquizofrénico Y todo está en la imaginación De él Entonces es algo como Súper loco Pero súper che Eso me parece muy bacano Bueno, cuál fue el reto De grabarlo Y precisamente Cómo se ingeniaron Esa historia Porque musicalmente Es una cosa Pero visualmente Es otra La idea es de Pipe Pero primero Tuvimos que sacar a Santiago Del manicomio Del manicomio Así es como lo que Bueno, primero No, nada No, la idea es de Pipe Y todo O sea, realmente Lo hicimos en conjunto Con el director Del video Que se llama Leo Vaquero Que es un chico Muy talentoso Él es Es de la costa Pero vive aquí en Medellín Es un youtuber Un fotógrafo Muy teso Y pues partiendo Como de la idea De Pipe Él dijo Pues hagamos O sea, pues Obviamente Queríamos grabar Rodarlo como en el menor Tiempo posible Claro Ya estaba muy cerca El día del lanzamiento Entonces él dijo Busquemos un lugar bonito Como colonial Y pensamos en el retiro Y nos fuimos para allá Y lo hicimos en dos noches Creo que fue Y además hicimos Unas tomas Unas tomitas de apoyo Después Pero Casi que lo hicimos En compañía Pues Claro Es que todos Son un equipo Pipe ¿Qué se siente Ver el video Ya luego De dar la idea Que tus amigos Te apoyen Y ya hacen un cumplido? Muy bacano Mira Esta canción Incluso la escribimos José y yo Y otro amigo Que se llama Andrés Alzate Músico y productor De acá en Medellín Entonces Pues yo tenía muy fresco Como Lo que la canción decía Cierto Y le dije Le dije a José Hagamos un video Distinto a lo que hemos Hecho nosotros Cierto Entonces ya después Nos reunimos todos Lo conversamos Tuves todos los videos De La Estelar Y en todos salimos nosotros Pues salimos Digamos que Ahí tocando Y somos como Los principales Exacto Y en este dijimos No, hagamos una cosa Súper diferente O sea Que sea Que sea que está pasando Entonces tú ves Y hay una historia Tú te pones a ver Y hay una historia En por momentos Él está con la chica Y ya después Lo ves hablando solo Y entonces Es como Ey, este man Yo creo que Le he puesto a ver amigos Decime que te parece esto Antes de que lo lanzáramos Y me decían Ay, este man Se está imaginando La pelada Muy bacana Y cuando se cuenta la historia Que es un man con esquizofrenia Todo el mundo Tiene una Pues una apreciación Súper bacana De eso Como ey, que chévere Es algo diferente Cierto Entonces lo hicimos así Y nosotros salimos por ahí De extras Pues por padrita En los videos Claro, igual no se puede perder La calidad, obvio Eso es un fijo Eso va Bueno, Pipe ¿Qué tal si ambientamos un poquitico? Una tormenta Va, listo Cuando me besaste Tú me entregaste el corazón Y me diste llaves Para encalenar el dolor Mueve la cintura Sube la temperatura Háblame al oído Háblame al oído Que tu voz es mi locura Las horas se pierden Cuando me besas despacio Y hacemos río Cuando me invades el espacio Eres mi tormenta Eres mi tormenta Tú sabes Samenta Eres mi tormenta Tú sabes Samenta Uno como que está enamorando De todo ese caos También, ¿cierto? Sí, es verdad El amor es muy lindo En todas las facetas En el caos Y también cuando Está en la mejor parte Chicos ¿Qué más viene? ¿Qué más eventos tenemos? ¿Qué más proyectos? Viene música nueva Viene un viaje a México Vamos para México En octubre Sí, vamos para México Me les va a pegar Ojalá Vamos a México Queremos promocionar Nuestro disco en México Sabemos que México Es un país Que recibe brutalmente Los artistas Que tiene una industria De la música brutal Donde la gente consume Muy buena música Va a los eventos Va a los shows Y pues nada Queremos llevar nuestra música Por todo el planeta Yo veo a Tom Como por allá Todo calladito Y yo sí le quisiera preguntar ¿Qué siente por la banda? ¿Qué siente por la estelar? ¿Cuál es el sentimiento Que lo inspira en esta banda? Voy a preguntar Tomás Tomás ¿Qué va a decir? En la casa hablamos En la casa Pues mira Con esa pregunta Hay algo súper bonito Y es que yo además De ser como el más nuevo Soy el más chiquito De la banda ¿Cierto? El nivela Eso Eso Muy bien Equilibra El promedio De edad Entonces Bueno Yo desde que entré He sentido una He tenido una sensación De familiaridad Muy bonita Y yo conocí a José A Pipe Y a Juancho Los había visto A Pipe y a Julio Los había visto Por ahí Tocando Con amigas Porque tenemos varios amigos En común Entonces ha sido muy bonito Porque hemos ido creando Como una relación De verdad Muy de familia Y en ese momento Para mí Todos son como Pues es mi familia Literal Los hermanitos Nosotros nacimos En el dos mil No Nosotros nacimos En el dos mil diecisiete No importa No me discutas Felipe Nacimos en el dos mil diecisiete Porque tengo una foto En Instagram De la estelar Cuando vimos La primera vez Después de novernos En como No sé En cuantos años En seis años Por ahí Porque nosotros Teníamos una banda Que se llamaba Ley de Ventaja Y en el dos mil diecisiete Yo me encontré Con Pipe En una cita Odontológica De las niñas Y ahí Entonces en ese día Dije Muchachos Ya llevamos seis años Es increíble Seis años Camellando Ensayando Tocando Haciendo canciones Y si tenemos Nuestro primer álbum Bueno No es tan fácil Pero bueno Ahí vamos Juancho Me ayudo a Juancho Tomando la foto Y le quisiera preguntar De todo ese tiempo ¿Qué es lo que más resalta De la banda? Mira Yo lo que más resalto De la banda Es como la persistencia Y Como la creencia Tan fuerte Que tenemos Cada uno De nosotros En nosotros mismos Y en nuestra música Obviamente El proceso de un músico Es muy lindo Y es muy largo Y cambia constantemente Porque la música Evoluciona constantemente No estoy diciendo Que Ah no Ya vamos a cantar Vamos a ver los reggaetoneros No jamás Y eso es algo Y eso es algo que yo También he admirado Mucho de la banda Es que siempre hemos Como permanecido En nuestras esencias De la música Hecha a mano Linda Pop Rock Con influencias De todo De fusión De country De vallenato Cumbia Pero no quiere decir Pues que el reggaeton No No me malentiendo No, no, no Exacto Yo estoy diciendo Ay Pero Porque hay gente muy talentosa No, no, no No, no, no También O sea Lo que digo es que Lo que más admiro Es precisamente Como ese proceso Que hemos llevado Tanto tiempo Y que Aún así Venimos luchando Aquí hace más de Es que nosotros O sea nosotros Con Astelar Llevamos 6 años Pero nosotros Llevamos haciendo música Aproximadamente Unos 12, 13 años Casi toda la vida Y de ahí para atrás Obviamente Pues nosotros Siempre hemos sido músicos Y venimos haciendo música Cada uno por su lado Desde que estábamos pequeños Entonces es como una Carrera de vida Por decirlo así Así es Pipe ¿Cómo ves a la Astelar En 5 años? Muy grande Muy grande Muy grande Yo El nombre de la Astelar Por ejemplo Lo puse yo Cuando Cuando íbamos a Pues cuando dijimos Como bueno Cambiémonos el nombre Porque nosotros Antes nos llamábamos Leida de Ventaja Cambiamos el nombre Hagamos algo nuevo Y cada uno tenía Tenía el Pues dijimos Cada uno tiene que traer Dos nombres De bandas Pues como Queremos llamar Como se quiere llamar Cada uno acá Y le vamos a poner el nombre Y cuando yo pensé En la Astelar Que además fue el único Nombre que yo llevé A la reunión Yo les dije ¿Por qué? ¿Por qué me gusta ese nombre? Porque hay que apuntarle Hay que apuntarle a lo más alto Hay que apuntarle a la luna Que si no le damos Vamos a quedar entre las estrellas Entonces yo veo a la Astelar Muy grande Y por eso es que trabajamos Y por eso nos trasnochamos Y por eso Y por eso pensamos Que esto no es una carrera De velocidad Sino de resistencia Porque es una carrera difícil Difícil Hay más frustraciones Que cosas bonitas Pero cuando pasan cosas bonitas Todo vale la pena Todo vale la pena Exacto Como el año pasado Que le abrimos el concierto a Maná Eso fue una locura Para nosotros Fue una locura Porque ese día Nos sentábamos a hablar Y Julián el guitarrista Me decía Que es primo nuestro Guancho y yo somos hermanos Y Julián me decía ¿Te acordás? Porque él y yo Estudiamos guitarra juntos Toda la vida Me decía ¿Te acordás cuando decíamos Algún día vamos a abrir El concierto a Maná en Medellín? O sea Eso nosotros lo decretamos Desde pelados Porque Maná es una banda Con la que yo aprendí A tocar guitarra Por ejemplo Con canciones de ellos Entonces ¿Dónde me veo? Muy lejos Grande ¿Cuál es ese mensaje? No sé quién lo quiera responder Ese mensaje que le dan A esas personas A esas bandas Que apenas están surgiendo Que apenas están Poniendo sus bases firmes Para de ir adelante El Big Boss El Big Boss responde El Big Boss Entonces ¿Qué es que? Yo Yo No Yo creo que Yo creo que Cuando uno tiene un sueño Y un Y un proyecto Y ganas de hacerlo No puede parar No paren Si sienten que lo suyo Es la música Háganle Háganle Metan la ficha Búsquenle Busquen todos los medios Posibles Para que eso Se vuelva Un pedazo de su vida Y que eso Les genere una cantidad De cosas interesantes Desde El amor Por hacer una canción Hasta en la parte económica Y que crean Invierten tiempo En estudiar mucho El instrumento Las voces Hay que pensar también En que esto es una empresa O sea Nosotros vemos la Estelar Como una empresa de vida Además que nos da mucha felicidad También Hoy en día Hemos aprendido No ha sido fácil No ha sido fácil Entender la Estelar Como una empresa Pero cada día Somos más empresarios De este negocio Nosotros que es la Estelar Me hace recordar Que en esos días Estuve visitando un pintor Y él decía Que la profesión de pintor Tenía mucho Mucho por detrás Que no era simplemente El saber pintar O plasmar una idea Él decía Nosotros estudiamos Nosotros hacemos carrera Nosotros nos Nos volvemos profesionales En el tema Estudiamos lo nuevo Volvemos al pasado Y yo creo que los músicos También Ustedes todos los días Se tienen que sentar A ver cómo están las cosas Qué es lo nuevo Que van a darle al mundo Y que también Tiene que ser muy valorado Yo en esos días pensaba El arte Tiene la capacidad De confundirte un poco Porque pensamos Que el arte solito Va a llevarnos A la cima Pero el arte Como cualquier otra profesión Hay que trabajarle Hay que invertirle Tiempo Dinero Disciplina Estudio En fin Y tolerancia a la frustración Y tolerancia a la frustración Yo creo Es que acá se ve mucho Tolerancia a la frustración Y es que no solamente pasa Cuando uno está Como en las cosas sentimentales Como lo decían ustedes En la tormenta Que era como Una historia Que se inventaba El protagonista Sino que También en la vida Uno quiere ser muy bueno En muchas cosas Pero a veces como que Tiene que aprender a hacerlo Total Y el proceso es muy duro De aceptar Y como que Me equivoqué El proceso hay que vivirlo Todo el mundo quiere ser exitoso Y pues ahí mismo Pero todo en la vida Tiene un proceso Hay que vivirlo Porque ese proceso Es el que te forma Y al final Te permite crecer Así es Bueno chicos Gracias por venir No pues a ti Qué maravilla Muchísimas gracias La felicidad Invitamos a toda la gente A visitar las redes sociales Cómo los pueden buscar Cómo los pueden encontrar Tata, tata, que escuchen Todas las canciones Pues a toda la gente Que está viendo Lo local Con Bane aquí Nosotros somos La Estelar Y estamos en todas las plataformas De streaming En Spotify, Deezer, Apple Tidal, Amazon Music En todas partes está La Estelar Nuestras redes sociales Estamos como Arroba La Estelar Banda En todas partes Nuestro canal de YouTube Está lleno de videos Súper bacanos Que hemos hecho Con mucho amor Y mucho cariño Para todos ustedes Compartan la música Escúchenla Si les gusta Dedíquenla No le dan un comentario Dedíquenla Y bueno La Estelar Así es Bueno Esperemos que La Tormenta Sea como más pacífica Pueden en los temas Dedicarla Pero está una nota Espero que todos ustedes Que están conectados Con nosotros Las escuchen Y bueno no Pero nos tenemos que despedir Con música Obviamente Listo Entonces con cuál vamos La Tormenta Otra vez La Tormenta Listo No, no sé La que quiera Amor o mi sueño No la conozco Hasta la fecha Pero mi pecho Carga su flecha Si este es mi ruego Corre con suerte Dime Si se puede Que me la encuentre Que me la encuentre Que me la encuentre Un día de repente Que me pregunte Que me pregunte Que me pregunte Si me conoce O es que me confunde Soñar no cuesta nada Soñar siempre se puede Y en este sueño Y en este sueño Te tengo en mis redes Uy, bravo Gracias Sombra Estelar de Medellín Muy dedicable Y en este sueño Esa Tiene Gracias por ver el video.